¡Opa! Joey Ortiz Este hijo de puta, digo, la verdad está ahí siempre al firme, al principio de todos los programas Saludos Bananero Está haciendo un calor de la concha de la lor en Texas también Haciendo un asado con mi novia Anika, tomando unas cervezas y por supuesto viendo Radio Garca Está como loquita Chimegüencha Shot, shot, shot Así que el shot del programa este... no se va a llamar El shot, se va a llamar el shot Ortiz Esta vez no tengo whisky, tengo pisco ¿El pisco de dónde era este? Este chileno Pisco chileno, que me regaló un fan, me dejó acá Y cerveza peruana Un poquitito porque... Sí, déjale para el bananero, si no después No, no, tengo que medir los... Es un... Bueno, te mando un abrazo Joey y un besito A tu novia Anika Espero que ese asado Le quede la concha a la madre ¡Salute! Está más fácil el pisco que el whisky ¿No? No, no… Estaba hecho...